Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfey. Y yo soy Vivi Gateluz. Y yo soy María Bolio. Juntos, ¿vamos? Team Team. ¿Me dejas terminar? Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfey. Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida. Te invito a que te suscribas al canal y active la campanita para que no te pierdas el contenido. ¡Dios, pion! Desde con toda la campanita para que no te pierdas el contenido de todo lo que estoy haciendo. Así lo digo yo. ¿Ya me van a dejar grabar? Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas el contenido que estoy subiendo todos los viernes. Y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales también. Estoy en Twitter, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Amigos, el día de hoy... Están manoseando, así no puedo. ¡Oye, oye, oye, oye! No, perdón, yo no me voy a manosear. Como se pudieron dar cuenta, no voy a estar solo el día de hoy. Ya, venga. No, no, Ilica, no. ¡Hey, qué onda, yo soy Ilica Cruz! Me estaba preguntando, ¿ya probamos unas minas de piña? ¿Vean, proteínas? ¡Ya! Aquí vengo con mi bro Joe a grabar un videín que me dijo, Ilica, vamos a grabar un video. Es insoportable. Porque tenemos ideas locas. María, tú también ven. Córrate un poquito para que entren aquí. No, responde aquí. Ponte aquí. Hola, yo soy María. Amigos, estamos juntos los tres de nuevo. Y creo que ya los odio. No, no es cierto. El propósito de este video es saber si podemos llegar a convivir los tres en un mismo departamento. O si nos vamos a terminar matando en el intento. Bueno, amigos, como se dieron cuenta los que me siguen en Instagram, les puse esa pregunta. A ver, ¿ustedes qué suponen de nosotros? ¿O qué pasaría si los tres nos fuéramos a vivir a un mismo departamento? ¿Quién es el más desastroso o el más enfermo? ¿Qué suponen ustedes de los tres? ¿De cómo sería una convivencia entre los tres? María, ¿sí te puedo volver a tu lugar? No, aquí me gusta. Es mi video, yo tengo que estar en el medio. Pero es que yo no quepo allá. Creo que sí cabe eso. Tengo que espacio. O si no... Vete. No, 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 no. O cámbiate. De siete días de las semanas, ¿cuántos días crees que María hacía a Arion Berrinche? No, real, real. ¡No, no me haces de mí! ¿Qué dijiste? Nada. Que eres muy bonita. ¿Qué dijiste? Voy a quitarme el video. No, no. Vamos a empezar con la respuesta. No, 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 no. Espérate. Tengo que mareada. ¿Tiene que me alarma? Solamente cuatro y tráete. Oye, el video como que se rompió. Pero leí de los cinco segundos. Fue en este momento que él sabía que se rompió. ¿Tú? Me siento en el aire. Creo que lo que me encantaría que hubiera en la casa es siempre un poco de chilpiña. ¡Deja de hacer producidas! Dije, de siete días de la semana, ¿cuántos días tú harías un drama? ¿Cuántas dices tú? Yo creo que dos a la semana. No, dije de hecho cuatro. No es mucho. Pero es que siempre que nos vemos es eso, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana? Es que los otros cinco días no había hecho berrinche. Se llevarían súper bien, habría muchas peleas y discusiones. No creo. Yo pienso que se llevarían súper bien, pero a veces alguno de ustedes se enojaría. Juanfe, obvio. Yo creo que María. Yo creo que María. ¿En qué situaciones Ilica se podría enojar, por ejemplo? Si ensucian mi ropa. Sí, es que es muy ordenado. Sí, sí, le ensuciamos los tenis. Tus dramas siempre ha sido por tus tenis blancos. Ok, agarremos cosas suyas. Ilica sería el desordenado, María la que olvida todo y tú serías el desastroso. Ilica el más desordenado. María cantará siempre y será la que ordena todo. María sería la más ordenada y Ilica Cruz y tú desordenarías todo. María se quejaría demasiado de Ilica. No, claro que no. El del desorden sería Ilica y la más ordenada, María. Ilica sería el desordenado, María la cantante y tú serías el perfecto bailarín. Te juro que dice eso. En lugar de decir que su talento dice que es el desordenado, ese es tu talento. Sería pura perfección junto. Ilica el desordenado, ordenado Juanfe, María papitas. El 80% de ustedes piensan que Ilica es un desordenado, que yo más o menos y que Ilica sería la Ilica y María. Soy María, mucho gusto. ¿Cuál es la verdad de todo esto? A la de tres decimos que es la persona más desordenada. Una, dos, tres. María. María es el desastre, chicos, si se dan cuenta. O sea, yo creo que Ilica sí se enojaría por eso, por ejemplo. Sí, soy muy desordenada, pero me llegan momentos en los que veo tanto desorden que me desespero y los limpio. Igual en Estados Unidos mi roomie limpiaba por mí porque yo nunca limpiaba nada. Prepárense, chiquitos. Yo no puedo decir como que me gusta el orden, pero tampoco el desorden. O sea, sí, soy como... Pero Ilica es el ordenado. Sí, yo la verdad sí me esmero en que todo se vea bonito. ¿Cuál es la palabra esta? Donde todo se vea ordenado y blanco, ¿saben? ¿Prolijo? No, no. En Argentina es prolijo. Pulcro. No. Obsesivo compulsivo. Maníaco. Psicótico. Es que es como... ¿Ha de ser un sinónimo de pulcro? No sé, ya. Sí, me esmero, limpio, que todo esté brillante y como nuevo. ¿Qué sería lo peor que podríamos hacer? Quisieras como popó en mi cuarto o algo así. Lo voy a hacer algún día. Broma a mi roomie. No manches, estaría buenísimo. Estaría buenísimo. En la cuadra que abra así para dormirse y vea a alguien. ¡Qué asco! Ya veríamos, ¿no? Ah, no, no. Ya veríamos. Sí, dependería ya. ¿Cuántos jugos de piña comprarían? Yo creo que como son jumes, no paríamos. ¿Qué dirías de esto? Que no les gustan las polémicas. ¿Haríamos polémicas nosotros? No. O sea, eso sí, estoy muy segura. Que si viviéramos juntos y nos peleáramos, nunca lo haríamos público. O sea, la neta, perdón. Pero tipo hooky love. Que todo lo que se pelean y todo, lo ponen. Chances y son bromas y así sí. Sí, pero si neta hubiera un apelé entre nosotros. Respuesta a Ilika Cruz. Jim Jim es amor, ¿no? ¿No es amor? Sí, sí, es amor. Corazón entre todos. No entras, Ilika. Más abajo, Juan, ver. No creemos el de Peña Nieto. Volten a la cámara. Ay, sí. María te regañaría siempre por dejar la tapa del baño arriba. No, de hecho, hey, corrección, quiero hacer algo. Acabo de ir al baño en casa de María y siempre, siempre la dejo arriba. Y yo siempre la bajo. Podemos ir al baño que yo fui el último ahorita y estaba. No, pero antes de ti, ¿quién fue? Yo. No, y aparte yo creo que cada quien tendría su baño, ¿no? O mínimo de que ustedes dos y yo. Es que eso es un baño. Yo la neta no sé si compartiría baño con ustedes. Sí, y si es un departamento, ¿sino con un baño? No, no. Es que sí iba a estar feo. Estaría, estaría. Ah, sí, estaría muy feo eso. ¿Con quién preferías compartir baño? Con María, siendo que yo voy a ser más limpio. O sea, es que yo sí tengo como mis crema ahí, pues. Y aparte él ya ha visto mi baño y ha visto que eso está. Gracias, porque el baño privado todo va a ser para mí. Estaría para mí. No te preocupes, nuestro baño va a tener tina. Y un jacuzzi. Uy, ustedes van a pagar ese departamento carísimo. Todo gracias a Jumex de Pina. Se pelearían porque Ilika rompería todo. No, de hecho yo nunca rompo nada. Y lo que rompo, lo rompo. Yo creo que... Claro que sí rompiste algo. O sea, me gusta romper cosas, pero lo que ya sirve. No, relaciones. No, yo creo que más bien como sería casa de los tres y sería como cosas de los tres. No tendríamos cosas. Seríamos... Viviríamos en una conchulita. No, no, no. Yo creo que seríamos bastante responsables. Comeríamos en el piso. Siempre habría pelea por la comida. Oigan, hace rato estábamos diciendo que no podríamos estar pidiendo rapito los días. Ah, sí, yo quiero comer bien. Hasta vamos a ser fit. Prepárense para los videos fit. Yo como bastante bien. Ah, ya muy. Prepárense. Haríamos videos de rutinas de ejercicio y así. Y de comer salida. Y de yoga y así. Y de ginoa y esas cosas. Estaría cool que tuviéramos nuestra merch para hacer ejercicio. Eso de comer 100 tacos y así no aplicaría. No, yo creo que seríamos unas cosas. Ya no se imagina de que la pizza de hace cinco días. Es que ya no hay nada que comer. A mí no me gusta mucho comer esas cosas. Según. No. ¿Cuántas veces hemos pedido pizza y ha sido por ti? Pizza. Pizza. ¿Pizza? Pizza. 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 María Bolio pone yo sería un desorden absoluto. Esa María Bolio tiene toda la razón. Esa fue mi respuesta. Yo supongo que harían una fiesta. ¿Haríamos fiestas? Yo digo que todo sería en nuestra casa. Bueno, y si tú tuvieras que estudiar. Tú tienes que levantarte al otro día temprano para dar un examen. Nosotros dos no sabíamos. Y llegamos con personas a la casa en tono de fiesta. ¿En qué día? Un jueves. El jueves es como que puede haber reuniones, puede haber fiestas y así. Yo creo que tendríamos que hablar. O que se vaya a un parque. Yo. Que se vaya a dormir al parque. Somos dos contra uno. Por empezar, seguramente me uniría. Nada más no hasta tan tarde. Qué padre que hablemos estas cosas. Por si acaso. Por si acaso. ¿Quién creen que se levantaría primero y quién cree que se levantaría el último? Último. ¿Tú crees? Último. Yo no sé, ¿eh? No, yo creo que yo sería el último. ¿Sí? Aunque me levantara a las once probablemente sería la primera. No, yo, o sea, si te levantas a las once yo sería primero. ¿A qué hora te levantas tú? En teoría todos los días a las ocho, pero siempre falla. Entonces no vale. Bueno, entonces sí, más o menos por ahí estamos los dos. No, pero en promedio yo sería la que más temprano. Sí. Y el que más tarde decidan entre ustedes. Juan Felipe, ¿no? Juan Felipe. Juan Felipe. Yo sí me despierto, pero me quedo en el teléfono. No, pero pues eso no cuenta. O sea, no haces nada. No, yo no. ¿Yo lo que hago? Me quedo acostado. No, entonces sí, Juanfe. No es como que duermo. Yo lo que hago a las mañanas. Supongo que no saben cocinar. Yo sí sé cocinar. No sé si nunca vieron mi sexo que se llama hombre, se la cocina, cocina muchísimo, muy rico. Así que yo creo que ella cocinaría para todos y ellas compran la comida o algo. Yo sé cocinar lo básico, o sea, como que súper sobreviviente. Yo ni eso, la verdad no. Pues yo te hago el arroz y tú haces el guisado. Pues que cada quien haga lo suyo, ¿no? Cada quien se cocina, cada quien se compra, cada quien se lava, ¿no? Para que sea hostil. ¿Nadie ayuda a nadie? En tipo modo hostil. A ver, mi mamá tenía una regla en la casa que era que cada uno lavaba su plato y las ollas nos las turnábamos. Exacto, eso está bien. ¿Puedo comer unas servietas? Pues sí, yo también. Ya que vamos a dormir en el piso. Sopa de avaso. Si tuviéramos una tele y todos quisiéramos ver Netflix. No, ya no. Si queríamos tener tele, solo la mía en mi cuarto. ¿Estaríamos todos en tu cuarto? ¡Exacto! O sin lavadora ni se quedó. Yo tengo lavadora, me la robo de mi casa. ¿De la armar de su casa? ¡Cálo! Ya, ya la armamos. O sea, sí, su... Y secadora, y secadora, ponemos un hilito y la colgamos. Vamos a ver mis tangas ahí colgadas. Mis tangas. No es cierto, ya no usas las cosas, mamá. Oigan, oigan, esto es importante. ¿Tendríamos una mascota? ¡Sí! No sé. Sí, algo que no fuera de que salir, sacara a pasar un puño. Por eso, o sea, a eso voy tipo, la piraña, Lucas. Yo digo que perro no, porque todos vamos a estar en nuestros rollos. Y nunca va, o sea, yo estoy seguro. ¡Chido! Mejor algo que sea como más fácil, como un... ¡Gato! Un caracol, no hay caracol. No, pues un cuyo, una tortuga. ¡Ay, una tortuga! Un hurón. Un hurón. Una serpiente. Un hurón. ¿Qué? ¿El hurón es más independiente? Claro que no. Pero más que un perro. Pero no, tendría que ser un... Un camaleón como el de Danilo. Un ratatouille que nos cocine. Un pececito. ¡No! No, los peces son aburridos. El punto es grabar videos con ellos. Un perico. Le enseñamos a hablar chido. No. ¡Teto! Bueno, y eso es lo que pasaría... Algunas cosas que pasaría si viviéramos juntos. Si este video llega a 10.000 likes, vivimos juntos. Si este video llega a 100.000 likes y 2 millones de vistas, nos vamos a vivir juntos. Imagínate que si yo... No, si este video llega a 10.000 likes, 10.000 likes. Y si no llega, pues de todas maneras. Pues decimos que si llegó iba... Y se van a meter y van a ver 10.000 likes. Si este video llega a 10.000 likes, nos vamos a vivir juntos. Así que compártanlo mucho con sus amigos así, que nos conozcan, para que logremos la mejor. Y si nos mudamos, Juanfe va a pagar... Todo. Con lo que ganó de YouTube... Con lo que ganó. Una parte más que nosotros. Obviamente no. Vas a pagar tú con las promociones que le haces a Jumex. Es que Jumex no me paga ni nada. Y eso es todo por este video, chicos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbanse al canal. Y a ti en la campanita para que no se pierdan los videos. Y a nuestros canales. Y al canal de María y al canal de Illy. Casi llegamos a 100. Deja de comer enfrente de los pobres, gracias. Sí, 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 gracias. Eso es todo por este video, chicos. Los quiero. Bye. A ti siempre tratas de hacer esto. Obviamente voy a cortar y voy a despedir yo. Muchas gracias por este video. Los quiero mucho, chicos. Yo más. Bye. 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 Ya. Bye. A ver, vente que esto es bueno. Illy, acá. ¡Venga, mi güey! Si me espantaste bien feo ahorita. Pues ya, pon la atención, idiota. Nos vamos a matar. Nos vamos a matar. Nos vamos a matar. ¡Ya, Illy, acá! Ay. Si nos mataríamos, neta sería como... Yo ya lo estoy reconsiderando, ¿eh? ¿Qué cosa? Si no estamos haciendo nada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.